¿Cómo era, Julio? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Las tres últimas grabaciones cierran... ¿Lo tenés ahí? ...invitan a ustedes a volver a estar nuevamente junto a nosotros y luego a partir de las 20 horas en la reunión del día domingo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y muchas gracias. Julio, ¿podemos decir que los sueños se cumplen? ¿Qué te parece? ¿Cómo no se van a cumplir? Sí, sí, se cumplen. 50 años que viene por primera vez a mi club y 50 años más tarde está Domínguez Rivera y a nosotros disfrutando esta noche y usted sigue la línea de historia de su papá. De su padre, en el cielo, allá... Está acá. Era de Julio Vivar, Norma, Normita... Norma, Normita, todo lo que pasaba en Pondilueta... Era de la sala. Alicia. ¿Ustedes saben que ustedes son la única discoteca en el planeta Tierra que se mantiene? ¿Qué ha durado tanto tiempo? Sí, sí. Hay que hacer dos cosas. Y es el único artista que tiró el disco y tuvo presente a la última. Es el único. Muy bien. ¡Fecha histórica! ¡Felizmo que les salva el tipo! ¡Vamos a meter esta historia! ¡De la verdad que las hay que compartiremos! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias!